Y hablando de nuestros escritores, quiero agradecerle al doctor Daniel Brossin que escribe en el mundo literario bajo el seudónimo de Lénida que nos ha traído una serie de poesías, todas relacionadas con Malvinas para poder compartirlas con nosotros aquí. Hoy vamos a leer una que se llama 40 años. 40 años pasaron sin cicatrizar las heridas, de todo lo ocurrido en la gesta de Malvinas. Hasta allá volaron los sueños que los argentinos tenían de poder recuperarlas para nuestra soberanía. Allí quedaron muchas almas como raíces escondidas. De nuestros jóvenes soldados que con frío combatían. Fueron héroes sin querer, que muchos olvidan. Los que no volvieron o entre nosotros caminan. Sé que volverán a renacer en esta tierra argentina. No resignaremos perderlas. Son nuestras las Malvinas. Del doctor Daniel Brossin que escribe bajo el seudónimo de Lénida.